Entonces, ahorita sí vamos a silenciar los micrófonos y apagar los videos. Y esta tarde tenemos el gusto de presentar al doctor Roberto Ebner, quien nos va a hablar de los 10 mandamientos de la oftalmopatía tiroidea. El doctor es jefe de servicio de oftalmología del Hospital Británico de Buenos Aires. El doctor se formó como médico en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Hizo su posgrado de oftalmología en el Hospital Ostalmológico Santa Lucía de Buenos Aires y su fellow lo hizo en París, Francia, con su tesis doctoral. Ha tenido otros cargos como jefe de órbita y neurostalmología del Hospital Ostalmológico Santa Lucía, senior en neurostalmology en Medical Center en Israel, en la Universidad de Ostalmología del Hospital Británico, presidente de la Sociedad Neurostalmológica Internacional y también ha sido director ejecutivo del Consejo Argentino de Ostalmología, codirector de las jornadas anuales y comité organizador de las jornadas anuales de la CAO. El doctor Roberto pertenece a diversas sociedades. Es miembro de la Sociedad Argentina, es actualmente director de la Reunión Anual Neurostalmológica, o perdón, sí, actualmente, y es director científico del Congreso Panamericano de Ostalmología en Buenos Aires, que se celebrará en el 2021. Ha recibido premios, como el premio POEN, como el mejor trabajo científico presentado en el año 2000. Y el doctor tiene diversas publicaciones, su más conocida es la de la triansinolona, en la ostalmología tiroidea, y de la que seguro hoy nos conversará. Bienvenido, doctor Roberto. Es un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Emily. Gracias por la presentación. Comparto pantalla. Sí, por favor. Detrás de todo, Roberto es un gran amigo, siempre nos ha acompañado. Ahí estamos. Bueno, nuevamente, gracias Emily, gracias a todos los amigos que están ahí subidos al Zoom para escuchar esta charla, que muchos ya han escuchado, y que muchos ya tienen experiencia suficiente en el tema. Así que voy a tratar de abarcar el tema con este título de 10 mandamientos. En realidad la clase entera era 10 mandamientos y 7 pecados capitales, pero ya para no asumir el rol de Rabino, que me dijo Rafael hace un rato, me voy a dedicar solo a los 10 mandamientos, sin intentar reemplazar a Moisés cuando se sube allá a buscar las tablas de la ley. Esto lo hago desde la experiencia de muchos años, en parte con lo que ha relatado Emily de mis antecedentes, y del Centro de Excelencia de Osteopatía y Estiroía, que con la doctora Dolores Rivero Ayersa y el Grupo de Endocrinología del Hospital llevamos adelante en forma conjunta. Les voy a hablar de una enfermedad que es conocida de hace mucho. Esta enfermedad ya en el Bajo Egipto existe en bajorrelieves con pacientes plasmados con subocio, tal como se ve ahí esa tiroides. Se ven estatuillas con retracción palpebral. Ya en el Antiguo Egipto conocían esta situación y los orfebres la plasmaron. Así como en los mármoles los romanos plasmaron a sus pretores con exostalmos y retracción palpebral. E inclusive en la América precolombina ya había portadores de exostalmos con retracción palpebral. Esta estatuilla del lado derecho fue Guillermo Marroquín quien me llevó a pasear por el Museo de Loro de Bogotá y he encontrado estatuillas con exostalmos de las eras precolombinas. Fantásticas representaciones. No sé si había neuroostalmólogos en esa época pero ya la enfermedad la conocían. Hoy estamos por Zoom. Hoy nos conectamos con la audiencia. Vamos a hablar de los 10 mandamientos. Se han subido. Veo conectado a Robert Graves, a Carl von Bacedau. Ellos tienen mucho que ver con esta enfermedad. A Caleb Parry. Fue el primero que la describió. Tiene poco crédito pero fue el que llegó primero. Y en realidad el jefe le dio los 10 mandamientos a Moisés y yo voy a tratar de traducir esto a través de lo que Graves von Bacedau y Parry nos legaron como conocimiento sobre la enfermedad de Graves. Esta enfermedad es tan antigua. Hoy, decimos, tiene las siguientes características. Se presentan pacientes jóvenes, 25 a 50 años, mujeres en su mayoría. Tienen una incidencia de 16 por 100 mil anual en las mujeres, de 2.9 anual por año en los varones. Es más agresiva si en el varón tiene más de 50 años. En el varón mayor es más agresiva que en las mujeres. El estatus en el que se encuentra respecto de la endocrinopatía de base, la gran mayoría son hipotiroidios. Raramente son Hashimoto, Hashigraves, como lo llama el endocrinólogo, eutiroidios en algunos casos. Muy extraordinariamente hemos visto hipotiroidios que con el tiempo desarrollan la enfermedad. La oftalmopatía coexiste con esta enfermedad en el 80% de los casos dentro de los 6 meses de declarada la tirodiopatía o simultáneamente con ella. 60 en los meses posteriores, 100 simultáneos. Hay casi un 20% donde el ojo se adelanta a la glándula y en estos casos siempre estamos atentos cuando las características son clásicas. El laboratorio y la clínica tiroidea no acompañan. Es cuestión de esperarlos un tiempo hasta que el laboratorio y la tiroide se manifiesten. Les va peor a los pacientes fumadores. La literatura de la década del 90 ya ha sido muy amplia en manifestar cómo la nicotina sobre los receptores de TSH en los tejidos orbitarios ejerce la enfermedad de una manera peor que en los pacientes no fumadores. Y raramente los vemos con pacientes distiroideos que teniendo la enfermedad y siendo tratados con iodo radioactivo empeoran en el periodo de los 30 días posteriores o pacientes hipertiroideos tratados con iodo que no teniendo ostinopatía la desarrollan a posterior del iodo radioactivo. ¿Qué tienen estos pacientes ya siendo hipertiroideos ya declarada en enfermedad laboratorio en tratamiento o por empezar con su endocrinólogo que nos traen a la consulta oftalmológica? La retracción palpebral que es la más característica el exostalmos el compromiso muscular de los músculos estroboculares la retracción del párpado superior en la mirada hacia abajo inflamación conjuntival visión doble y aquí es curioso la miopatía se presenta en un cuarenta y tanto por ciento de los casos casi la mitad de ellos o por manifestación clínica o tomográfica tienen compromiso de los músculos y sin embargo es menos del 20% los pacientes que se quejan de diplopía a pesar de tener en mayor número miopatía comprobada. y el menor número de situaciones que se nos presenta es la neuropatía óptica con una literatura variante según se consulte entre el 2 y el 6% anual de pacientes pero esta es la más delicada esta es la que más nos mueve a tomar acciones rápidamente. pocas enfermedades tienen como en esta situación un periodo de actividad oftalmológica que es en la que tenemos que actuar clínicamente luego de lo cual ocurren las secuelas y Randall Félix Randall un australiano que describió esta curva dijo más menos meses es un año y medio el periodo en el que desde que se desarrolla la oftalmopatía hay que estar atrás de ella siguiendo al paciente y tratando de que no escale en esta curva para que cuando llegue al periodo de secuela tenga la menor cantidad posible no necesite otros tratamientos o llegue a la fase quirúrgica de manera que es el primer año año y medio en el que nosotros tenemos que estar atentos a su endocrinopatía a la orbitopatía y a estos signos que yo acabo de mencionar para decidir qué acción va a tomar el oftalmólogo dije 10 mandamientos empecemos exoftalmos es el signo más citado no es el más frecuente pero es el más citado más de la mitad de los pacientes tienen exoftalmos aquí si ustedes todavía son noveles y no han visto un caso este es el caso clásico que va a visitar su consultorio si ya lo han visto ya se les ha grabado los pacientes tienen un impacto psicológico laboral social muy importante pocas veces mencionado en la literatura hay muy pocos trabajos sobre el tema pero el aspecto emocional es muy impactante sobre estos pacientes su vida de relación cambia de una manera drástica y explicándonos por qué ocurre el exoftalmos sobre las estructuras orbitarias grasa y músculos que son amén del globo ocular quienes ocupan la mayor cantidad del volumen orbitario ocurre infiltración muscular como se puede observar aquí la tomografía computada es el mejor método de diagnóstico por imagen que tenemos para recurrir es la tomografía sin contraste en corte axial y coronal el mejor elemento nos muestra el músculo ingresando en su parte ventral donde se observa la mayor cantidad de volumen y respetando su tendón de inserción esto es clásico en tomografía y en resonancia magnética podemos encontrar que hay volumen de la grasa aumentado o sea no hay músculos aumentados pero si aumenta mucho el volumen de la grasa orbitaria y esta es la responsable de algunos exoftalmos y muchas veces son los dos elementos en conjunto aumento del volumen de la grasa y aumento de las masas musculares generalmente es el recto inferior y luego los que estadísticamente más se comprometen y tenemos distintas situaciones con diferencias a veces entre una órbita y la otra como responsables del exoftalmo grasa y músculos músculo en su vientre en grosamiento en su tendón respeto raramente y lo vemos en el año 3-4 pacientes en nuestras series se presentan con aumento de la glándula lagrimal en algún momento hemos hecho pulsión aspiración de esas glándulas y la patología que nos informaban era normal hay pacientes que presentan este tipo de hipertrofia no está relacionada con el problema lagrimal que los acompaña que lo analizaremos enseguida pero esta es una situación que suele observarse aquí tenemos el exoftalmos puede ser bilateral bilateral asimétrico un ojo más que el otro puede ser bilateral simétrico pero un ojo tener retracción y el otro no y dar la sensación de que un ojo está más salido que el otro la exclusividad unilateral no es rara se puede presentar el exoftalmos unilateral lo medimos con el exoftalmómetro de Hértel hay que tener una medición del exoftalmos en milímetros para saber en el follow up si el paciente se mantiene estable si el paciente empeora si eventualmente bajo tratamiento mejora hay que tener anotada esta data y es mucho más sofisticado más caro y no lo usamos realmente pero está descripto que se puede medir con tomografía computada o resonancia magnética trazando la línea bicantal como se observa aquí para saber cuántos milímetros el ojo está por fuera de la órbita y hacer estas mediciones a lo largo del tiempo el Hértel es la medición más habitual aquí tenemos cierta gradación podemos elegir varias escalas en general las más utilizadas son las de una exoftalmía moderada dentro del rango de los 27 milímetros por debajo es una exoftalmía pequeña o es una exoftalmía severa todos coincidimos en la raza caucásica que por encima de los 18 milímetros de exoftalmometría el ojo está fuera de la cavidad orbitaria para un adulto caucásico y esa es la condición a partir de la cual consideramos exoftalmos no dejemos de mencionar la posibilidad de un pseudo exoftalmos ya que pacientes miopes aquí vemos la tomografía donde se ve perfectamente el largo axial de miopías elevadas la paciente con sus anteojos ya nos está anunciando la condición ocular que presenta estos pseudo exoftalmos son importantes para tenerlo en cuenta como diagnóstico diferencial pero estos pacientes no están vacunados de no tener un hipertiroidismo y una exoftamía distiroidea a consecuencia de esa endocrinopatía bien así que tener presente que está el pseudo exoftalmos del miope pero que el miope podría llegar a tener también una orbitopatía distiroidea segundo el signo de actividad el edema el edema nos dice esta enfermedad está en la parte de ascenso de la curva de Randall el edema del párpado la quemosis el edema septal la hernia del septum orbitario producto del volumen de la grasa que lo empuja hacia afuera de manera que tenemos edema en los párpados las bolsas superiores e inferiores y tenemos herniación septal que se ve muy bien en la tomografía con congestión vascular son signos de actividad aquí están vemos edema con hernia de la bolsa palpebral el típico edema de la conjuntiva y de la carúncula como se observa aquí congestivos aquí también a nivel de la inserción del recto lateral inserción del recto medial aquí inserción del recto lateral signos de congestión edema palpebral y hernia de la grasa con el septum aquí tenemos un caso más evolucionado y vemos cómo se hernia el septum en la tomografía computada la grasa está separando el recto medio de la pared esto es otro indicador del gran volumen de grasa presente aquí tenemos la mezcla de edema con hernia septal el edema clásico de la carúncula aquí también más congestión y quemosis el caso este ya lo habíamos observado en la diapositiva anterior esto es actividad la mejor manera de medir actividad es cara no se usa y está descripta para la centriografía con indio con octotride marcado con indio 111 es muy excepcional lo hemos hecho en muy pocas ocasiones esta paciente derivada por su opinólogo nos decía que tenía cambios rápidos y en el conocimiento de esta paciente es en el último mes que presentaba manifestaciones no veíamos más que un discreto exoplamo con retracción sin congestión sin embargo el octotride nos mostró que había captación del marcador del indio 111 y con el tiempo en el tratamiento esta marcación desapareció es caro exótico no creo que lo hagamos muy repetidamente tercero oftalmoplejía este es un elemento de gran handicap el paciente con oftalmoplejía producto de estos músculos monstruosos o no tanto hay músculos de estos tamaños el trébol de cuatro hojas que vemos en el corte coronal de la tomografía computada que insisto es nuestro mejor diagnóstico moderadas reacciones de rectos medios sin compromiso rectolateral llevan a veces a pacientes con diplopia a veces no saben que en alguna posición el ojo está bloqueado pero genera una oftalmoplejía de tipo restrictiva no dejan que el ojo viaje hacia la acción del antagonista este sujeto está intentando mirar hacia arriba y este ojo está retenido por el recto inferior lo mismo ocurre con este paciente el recto inferior no puede relajarse está fibrosado y no deja que el recto superior actúe en este caso es una retracción de recto medio y lleva el ojo hacia el interior en aducción de manera que tenemos oftalmoplejías restrictivas que inicialmente son hacia arriba ya que el recto medio es el más comprometido hacia afuera por el perdón por el recto inferior y luego por el recto medio y finalmente casos donde ya la fibrosis en posición primaria deja el ojo en una posición anómala como es este el caso donde un recto inferior ya fibrosado vemos aquí en resonancia magnética el tendón respetado como les decía patronímico de Grace y el ojo en posición primaria ya está retraído hacia la posición de retracción que genera el recto inferior fibrosado aquí vemos otros músculos en resonancia magnética nuevamente es más sencillo pedir una tomografía más rápida menos tiempo menos costo que la resonancia todavía pese a que la literatura muestra algunos hallazgos en músculos de resonancia magnética que hablarían de actividad en T1 en T2 del interior muscular es la clínica y es la tomografía computada la que mejor resuelve esa duda cuatro la retracción del párpado que es el verdadero Grace la retracción del párpado se presenta en el 90% de los pacientes en el curso de la enfermedad inicialmente puede ser hasta el 70% pero con el correr de los meses a veces de las semanas el paciente ya manifiesta una retracción que por ahí no tenía el inicio pero esta es la principal causa de retracción y es el verdadero signo de un Grace el paciente puede tener al igual que el exostalmo es una forma bilateral bilateral asimétrica unilateral observarse mayormente cuando el paciente mira hacia abajo de manera que el paciente se mira a la mañana al lavarse la cara y no lo reconoce la retracción palpebral pero el que cena en la mesa frente al paciente es el que descubre esta situación el que estudia o lee junto con el paciente es el que descubre esta situación cuando el paciente mira hacia abajo nosotros revisamos pacientes con posible distiroidismo cuando nos son enviados en todas las posiciones de la mirada y a veces el DITLAC es el que aparece aquí ocurre por diferentes circunstancias hipertono simpático es una de las situaciones no responde bien a los tratamientos oculares o sistémicos y una hiperfunción del recto superior y del complejo elevador secundario a fibrosis esa también es una situación posible a veces secundaria a la infiltración muscular en fin las adherencias finalmente son las que terminan generando este tipo de retracción incoercible en el párpado inferior el euribléfaron a veces también está presente y tiene la misma significación que la retracción del párpado superior esta paciente nos consultó por retracción del párpado superior nos consultó con una endocrinopatía activa y en tratamiento no teníamos duda que esta paciente tenía un distiroidismo que ese distiroidismo estaba acompañado de una exostalmía leve sin signos de edema ni congestión pero a la paciente no le preocupaba la retracción le preocupaba la aptosis este es un buen ejemplo para mencionarles lo que ocurre en el hallazgo de esta aptosis y que al tomar con el dedo el ojo que tiene la retracción y elevar el párpado vemos que cae más la retracción inicial al con el dedo levantar el párpado tosado vemos que cae la retracción del párpado inicialmente retraído y que al hacer fatigar abriendo y cerrando los ojos rápidamente repetidamente durante 20 o 30 ocasiones ambos ojos se fatigan caen el overlap de una enfermedad autoinmune con otra es casualmente el Graves con la forma Osserman 1 de miastenia miastenia ocular la que se suele aparecer en ocasiones y no es muy frecuente pero es muy clásica de manera que acordemos que un paciente con retracción y tosis en un distiroidismo estudiemos la posibilidad de tratarse de una ocasional Osserman 1 una miastenia transitoria que suele responder muy bien al tratamiento con mestinol un quinto punto netamente oftalmológico es la tensión ocular la tensión ocular en estos pacientes con aumento de las tensiones mecánicas dentro de la órbita obligadamente llevan un aumento de la tensión en la vena oftalmica que drena la cavidad orbitaria y eso hace que las venas acuosas y la cámara anterior tengan dificultad en evacuarse esto hace que la tensión aumente no necesariamente significa glaucoma el mejor trabajo que he leído sobre el tema y ya lleva mucho tiempo es del grupo de Kenner de Pittsburgh él fue la doctora Kimberly Cochran que se encargó de publicar con este grupo la serie de 500 pacientes consecutivos seguidos durante casi 10 años en la ciudad de Pittsburgh con patología distiroidea de los cuales los que tenían hipertensión ocular de alrededor de 22 milímetros más o menos o menos fueron pacientes seguidos y que nunca desarrollaron la enfermedad glaucomatosa con daño de campo y daño en el nervio óptico y los pocos pacientes que sí desarrollaron glaucoma en este grupo de 500 pacientes con Graves eran el mismo porcentaje de pacientes con glaucoma que transitan por la ciudad de Pittsburgh de manera que correspondía a la estadística de glaucoma esperable para esa población ¿qué quiero decir con esto? que cuando el paciente es tratado y hay otras referencias como la de Danish Mayer el grupo de Philadelphia de Peter Sabino y el grupo de Hartman de Alemania publicado en Estrabismus cuando uno sigue al paciente y la enfermedad se va silenciando a lo largo de la curva de Randall estas presiones que son de 19 20 21 22 que no son glaucoma hay que dejar al ojo tranquilo vemos a lo largo del tiempo que a estos pacientes les dan drogas hipotensoras el paciente responde durante el primer mes mes y medio ocurre taquifilaxia el paciente luego vuelve pese a la medicación a elevar la tensión ocular el ojo necesita una presión de 20 22 para evacuarse con menos presión el ojo no funciona la vena oftálmica está hipertensa para drenarse en un gradiente de mayor a menor tiene que tener la cámara un poco más de presión que la vena acuosa que la vena oftálmica que el seno cavernoso y que la yugular para llegar a las cavidades derechas del corazón así que no tratemos los pacientes con hipertensión ocular en el Graves en un rango de hasta 22 23 milímetros porque como en este paciente que hemos seguido durante mucho tiempo es un paciente con campos visuales que no variaron lo hemos seguido con HRT para ver con estas presiones que pasaba con el disco óptico y lo hemos seguido durante 38 meses viendo que no había ningún cambio a nivel del disco ni del campo visual de manera que este es un ejemplo de los muchos pacientes que seguimos a lo largo del tiempo es muy raro tener que someter a un paciente a medicación antiglaucomatosa la neuropatía óptica como mencioné al inicio es la más ignorada la más peligrosa y que tiene una baja incidencia en realidad nosotros con dolores en el hospital vemos entre 2 y 3% anual de pacientes con una neuropatía aquí es mucho más frecuente en mujeres que en varones y la enfermedad se da 4 a 1 en mujeres contra varones con morbitopatía en el caso de la neuropatía asociada al estiroidismo es mayor es de 9 a 1 peor en el caso de diabéticos para el rango en el que vuelve a tomar prevalencia el varón ahí es 1.6 a 1 y se encuentra generalmente en el estatus hipertiroidio yo he revisado para el seminario en oftalmología hace unos años la situación bibliográfica de estos casos más la experiencia propia y la historia natural de esta neuropatía que es infrecuente pero que es severa ocurre que cuando se pierden dos o tres líneas de visión al momento de la consulta hay que estar siguiendo al paciente con un follow up muy estricto porque generalmente tiene una recuperación espontánea sin hacer nada más de lo que se estaba haciendo hasta el momento sin embargo cuando en el poco seguimiento de dos a tres meses el paciente esa visión la comienza a deteriorar o sea la neuropatía continúa entonces se impone hacer esteroides esteroides orales ya no se están usando es el intravenoso la indicación o la radioterapia si el corticoide fallara esa flecha puede ser reversible uno puede comenzar primero con rayos y después con esteroides o simultáneamente con esteroides y rayos y finalmente si en el poco tiempo de seguimiento nada funciona la visión sigue deteriorándose hay que ir rápidamente a una descompresión en caliente para que el vértice orbitario se descomprima porque una de las teorías es el crowding el abegarramiento del vértice donde los músculos comprimen al nervio óptico otras teorías dicen que es el stretching el estiramiento del ojo hacia adelante de cualquier manera la descompresión funcionaría en ambos mecanismos la córnea es el elemento más expuesto de toda esta situación y esta córnea por el exostalmos que está más adelante por la disminución en el parpadeo está más desprotegida por la retracción palpebral está más desprotegida y por la alteración cual y cuantitativa de las lágrimas que la glándula fabrica en los pacientes con esta patología hace que tengan un break up time breve que la región de hora 6 comience a erosionarse y suela presentar aquí tenemos el ejemplo de un break up time breve todavía hay molestias pero no hay lesiones el paciente se queja frente al endocrinólogo el endocrinólogo lo medica el paciente debe venir al oftalmólogo para comprobar cómo está esta situación corneal para ver si no hay una queratopatía en banda si no hay una queratopatía difusa úlceras que como les decía casi siempre están en el tercio inferior cerca de la hora 6 son múltiples pequeños botoncitos que unos curan están en distintas fases de cicatización otros aparecen y lo que tenemos que hacer es seguirlos según el grado de molestia y de representación en la florecinografía a la lámpara de hendidura con el tipo de tratamiento sean ungüentos sean gotas lágrimas artificiales etcétera la complicación peor uno siempre tiene el caso peor para mostrar es el absceso corneal la perforación que conduzca a la endoftalmitis y a la pérdida ocular este es excepcional tenemos que estar siempre nosotros el endocrinólogo no puede manejar esta situación nosotros viendo a los pacientes en la lámpara de hendidura para decir esto va a lubricar esto va a cirugía de párpado esto va a cirugía orbitaria para proteger esa cornea la aproximación clínica y esto va empalmado con lo anterior es multidisciplinaria los endocrinólogos a través del Journal of American Medical Association publicaron en su versión endocrinológica los guidelines de tratamiento ya hace muchos años donde explicaron algo así como la doctrina Monroe la doctrina Monroe que decía América para los americanos dice la tiroides para el tiroidólogo y el ojo para el oftalmólogo a veces eso no ocurre y el paciente no llega tarde pero debería ser que esta regla se siguiera de manera que cuando nosotros vemos un paciente en estas condiciones y somos los primeros enseguida lo enviamos al endocrinólogo y viceversa y lo podamos seguir en conjunto ¿qué ocurre? ya les expliqué la curva de Randall hay un momento de actividad donde la enfermedad empieza a generarse tiene un periodo de acción son 18 meses donde tenemos que estar atentos a si lo vamos a medicar no lo vamos a medicar cuál va a ser nuestra conducta y esta curva de Randall se tamiza con todo lo dicho hasta ahora por un score de actividad utilizando como hoy en día la mayoría de nosotros utilizamos el score del Eugogo del consorcio europeo para oftalmopatía de Graves el CAS Clinical Activity Score es una una tabla de 10 puntos de las cuales los 7 primeros son los que evocan los signos de actividad donde entre 1, 2 y hasta 3 puntos uno al paciente lo sigue si la sumatoria da más de 3 puntos lo comienza a tratar y cuando lo sigue en un score de 2 por ejemplo y lo cita al mes al mes y medio utiliza los 10 puntos en total para ver cómo da el score y si aumenta uno o dos puntos al paciente ya se lo comienza a tratar todo esto está tamizado por la experiencia y las condiciones en que el paciente presenta o no presenta movimientos en el CAS para decidir prefiero tratarlo que estar esperando una complicación de la cual después no pueda volver pero esto googlean Eugogo googlean el CAS y van a tener para imprimir y pegar en la pared de su consultorio la tabla como tenemos nosotros y verla cada vez que viene un paciente y anotar su score a lo largo de los 18 meses de actividad ok nos toca tratarlo y no voy a hacer una compulsa somos unos cuantos pero cada uno pensará lo tratamos con corticoides muy bien rendizona usamos otro cuánto tiempo cuánto qué dosis utilizamos radioterapia es una opción es legítimo utilizamos otra cosa retuximab docilizumab teprotumumab ya la medicación en la literatura empieza a florecer con otras situaciones todo lo que dije junto no le hacemos nada y lo mandamos a la casa que se cure solo bien el amor es ciego y el amor es ciego y se enamoró de la literatura del Lancet en 1966 Bernard publica corticoides altas dosis orales en una serie muy pequeña cinco pacientes y dice a mí me fue bien más otros casos que no publiqué la gente le creyó se enamoró y durante medio siglo se utilizó corticoides a altas dosis con todos los efectos adversos posibles y más y con poca respuesta ocular insatisfactoria y ahora que estamos tan famosa la situación de la pandemia habíamos entrado en un periodo de escepticemia esta fue la pandemia que tuvimos de escepticismo en su momento se sumaron muchas voces el mismo Kenner en una revisión para el NANOS en un momento dijo el corticoide y la revisión no juega ningún rol en el manejo de los trastornos de la motilidad y siguió con otras voces que se sumaron al disgusto porque el corticoide no satisfacía plenamente y nosotros en ese disgusto nos juntamos muchos de los que estamos aquí en el chat y otros que están repartidos por el país y por el mundo y le damos un trial que fue este que se publicó en 2004 en el British y que dijimos vamos a tratar a los pacientes con corticoides no cualquiera vamos a usar teriamsinolona y se lo vamos a dar en el lugar del problema vamos a inyectarlos en forma periocular que es lo que hicimos en el cuadrante infero externo de la órbita por donde se inyecta anestésicos cada vez que un cirujano va a hacer una operación de cámara anterior o sea que le es familiar al oftalmólogo esta vía con una pequeña aguja de 27G 29G máximo de delgadez y de media pulgada o sea que no llegábamos ni al ecuador del ojo al inyectarla a través del párpado íbamos haciendo en un grupo que fue control no se le hizo nada en un grupo que fue inyectado cuatro aplicaciones en total una por semana de media ampolla de triamsinolona por órbita en total cuatro inyecciones y nos encargamos de ver qué grosor muscular tenía hicimos una regla de tres simple para establecer la relación entre el músculo y el nervio óptico cosa que no entrábamos en el bias de qué amplificación tenía cada tomografía según el aparato en el que se producía y con eso teníamos un estándar de medición de los cuatro músculos rectos y se medía la capacidad de movimientos oculares en un perímetro de Goldman con ambos ojos abiertos el paciente miraba en todos los sentidos donde se le mostraba el punto luminoso y a partir de donde decía que ahí ya no llegaba ahí ya veía doble se marcaba una especie de isóptera cuya sumatoria en grados nos decía cuál era el área en la que el paciente podía mover los ojos sin verlo controlamos a los pacientes del momento cero la semana 10 y 24 o sea hasta los seis meses y vimos cómo mejoraban los pacientes en el rango de movimientos oculares el grupo tratado respecto del grupo no tratado también vimos cómo mejoraron los volúmenes musculares de los cuatro rectos el recto inferior el recto medial en el grupo tratado versus el no tratado lo mismo en el grupo recto superior elevador y en el recto lateral esto por supuesto para mostrar un ejemplo de los pacientes ingresados el aspecto pre y post tratamiento el aspecto de la tomografía pre y post tratamiento las ventajas de este tratamiento es sencillo nosotros mejoramos en el en el en la proposición del trial el área de no hiplopia los músculos se adelgazaron y los ojos se pudieron mover más con mínimos efectos locales debido al procedimiento y por supuesto no estaba en los endpoints del trial pero mejoró mucho el aspecto inflamatorio de estos casos hubo literatura antes que nosotros publicada con distintos tipos de corticoides utilizados inyectables en la órbita pero ninguna serie hasta aquí de tipo controlada multicéntrica randomizada que nos llevara a esta conclusión uno de los elementos interesantes en el aspecto general es que no se inhibió hicimos un control de cortisol urinario no se inhibió la suprarrenal los pacientes no desarrollaron pushing no tuvieron trastornos en la presión arterial no retuvieron líquido ni alteraron su glucemia eso fue muy importante tampoco a nivel ocular aumentaron su presión intraocular ni desarrollaron cataratas este es un paciente que fue tratado con corticoides orales 60 miligramos por 20 días en dos oportunidades se hizo 20 días se redujo la dosis no mejoraba al contrario al empeorar se volvió a repetir el paciente no respondía se le hizo 1500 centigrees de radioterapia al vértice de cada órbita y los resultados no habían cambiado o habían empeorado desde el momento inicial este paciente con estrabismus fixus y muy mala visión respondió a 12 inyecciones consecutivas de triamcinolona de manera que todos los tratamientos este del que le hablo y los por venir tienen pacientes respondedores y tienen un pequeño grupo de no respondedores el no respondedor no es un fracaso médico es simplemente la observación de que si a esta herramienta terapéutica no funciona hay que modificarla nosotros estamos muy cómodos inyectando triamcinolona viendo los cambios clínicos y aquí tomográficos de pacientes donde hemos mandado al Jurassic Park de los esteroides orales ya no los utilizamos más respecto de la estructura terapéutica del Eugogo que aconseja metilprenisona intravenosa el grupo el Eugogo es un grupo muy poderoso europeo es un consorcio muy grande y ellos preconizan el método Cajali de metilprenisona intravenosa inicialmente un gramo diario tres días y después sesiones de medio gramo intravenoso cada diez días aproximadamente a veces semanales a veces disemanales hasta completar 12 ciclos este es un paciente que recibió el método Cajali hizo 12 ciclos de metilprenisona intravenosa y esta y esta es la respuesta al final del tratamiento nosotros hicimos cuatro aplicaciones de triamcinolona y este paciente que no era respondedor al tratamiento de Cajali fue respondedor a la triamcinolona en todo tratamiento tenemos en general la expectativa de un 10% de no respondedores por la vista en la literatura y la experiencia propia ese es el número aproximado de manera que no esperemos con cualquier tratamiento que siempre vamos a tener éxito si empeora hay que cambiar la estrategia y no significa un buen resultado que el paciente vuelve a ser el que era antes de la enfermedad es suficiente con detener la progresión de la curva de Randall es suficiente con conseguir unos milímetros de reducción en el exostalmos de mejoría en el edema congestión y por supuesto en las mejorías de los movimientos oculares las lecciones aprendidas para nosotros que somos tan adictos a la teancinolona es la teancinolona versus metilpernisona no requiere internación como en el caso del método del Eugogo esto es un menor costo operativo al paciente no hay que tenerlo internado no requiere laboratorio para chequear toxicidad hepática que es el principal concern en el método del Eugogo ya que a 6 7 sesiones a veces tienen que suspender el tratamiento por la toxicidad hepática a la que van llegando por la sumatoria de la dosis por el corticoide la triancinolona en la dosis en que nosotros la implementamos no tiene dosis tóxicas y es de nuevo manejo por parte del especialista la triancinolona la aplica el oftalmólogo tiene que venir a vernos a nosotros cuando manejan los endocrinólogos el método Cajal y el Eugogo nosotros no vemos en general al paciente y nos lo devuelven cuando terminan los 12 ciclos de manera que por múltiples motivos lo que hemos aprendido es que la triancinolona nos viene muy bien el Eugogo que preconizó el tratamiento con metilprenisona estuvo cambiando rápidamente al retuximab cuando por principios de la década que estamos abandonando aparece en el 2010 2011 empieza un trial el Eugogo ya se los voy a mostrar pasó a estudiar qué resultados tenían con el retuximab y luego volvieron a modificar su esquema este es un paciente pre-hipostreamsinolona este es una paciente pre-hipostreamsinolona les voy a mostrar un par más para que vean resultados con la aplicación local de triancinolona los cambios tomográficos observados con la tranquilidad de no estar con los efectos adversos del corticoide les decía cuando nosotros publicamos el tratamiento con triancinolona más o menos en una época similar Cajali publica en el Journal of Clinical endocrinology el tratamiento de solumedor intravenoso y rápidamente aparece un amigo el doctor Jim Garrity de Mayo Clinic y él es uno de los primeros en publicar un trabajo con una serie pequeña de Mayo Clinic con retuximab y advierte que se le presentaron en una serie pequeña dos casos de neuropatía óptica ellos se quedan quietos y no se mueven mucho más pero el Eugogo rápidamente y aquí vemos en el congreso de Ankara del 2014 Mario Salvi que era el presidente en ese momento está mostrando una curva donde rápidamente dos dosis de retuximab muestran ser mucho más efectivos que la metilpernisone que ellos preconizaban y en 2014 empiezan a cambiar de metilpernisone a retuximab mientras el resto del mundo continuaba haciendo lo que ellos habían originalmente publicado hoy el Eugogo se asoció a Terry Cox Terry Smith Terry Smith es un endocrinólogo muy importante de la ciudad de Los Ángeles y juntos empezaron a hacer un trial con anticuerpos monoclonales utilizaron el Teprotumumab y el Teprotumumab seguido por el grupo este que es un grupo muy importante publicaron tanto en Lancet como en el New England Journal of Medicine del 2017 unos pocos papers hablando de los efectos beneficiosos que tenían en el tratamiento de esta enfermedad en el periodo activo e hicieron un trial donde pacientes con un CAS mayor a 4 y que por lo menos por 6 semanas no hubiesen recibido esteroides excluyendo la neuropatía óptica fueron tratados un grupo placebo de 45 pacientes y un grupo con Teprotumumab de 42 pacientes seguidos durante 39 y 36 semanas aproximadamente los grupos eran bastante coincidentes estadísticamente y lo que consiguieron es modificar el CAS en dos puntos modificar la proptosis en dos milímetros aproximadamente pero en un tiempo de inicio de seguimiento de la equivalencia volcada sobre la escala de Randall equivalente al momento que la enfermedad se empieza a silenciar así que realmente tendríamos que esperar un poco más para saber qué es lo que hace el Teprotumumab muchísimo más caro que la tramsinolona en cuanto a los beneficios no hay tanta diferencia entre el grupo placebo contra el grupo tratado con Teprotumumab sin embargo los hallazgos y las publicaciones hicieron que la FDA en enero de este año aprobara como tratamiento de la oftalopatía distiroide en los Estados Unidos el Teprotumumab por las discusiones tenidas con colegas amigos y vemos en el chat del NANOS cómo se lo puede utilizar no es aprobada rápidamente por los ECHEMOS por los sistemas de salud en los Estados Unidos como primer tratamiento de manera que es muy interesante nuestra querida amiga Rosa Tang que es uno de los líderes en este paper algún día Emily la va a invitar para que nos hable de esto y saber un poco más con alguien desde adentro uno de los oficiales de este trial y esperarnos de qué ocurrió hasta el final de mes estudiando un poco la literatura actual caigo finalmente en el Cochrane para preguntar al Cochrane qué es lo mejor que se puede utilizar en este momento y lo menos dañino y curiosamente encontramos que el Cochrane dice que las inyecciones orbitarias versus los esteroides en el manejo de la tiroideopatía es la mejor opción la que menor efectos adversos tiene veremos si esto lo compara contra el brazo retuximab contra el brazo teprotumumab mientras tanto insisto estamos muy contentos con la triamcinolona noveno son 10 mandamientos estamos por el noveno yo sé que hay en línea gente que es muy proclive a la radioterapia yo no es que la ignore pero solamente en la neuropatía óptica me parece un método de elección hay quienes la utilizan en la diplopia en el compromiso muscular hay literatura contrapuesta en todas estas situaciones sin embargo yo la radioterapia la utilizo solamente en el caso de neuropatía óptica y finalmente el último de los mandamientos es el caso en el que hemos llegado a la fase de secuela donde la cirugía que no siempre es necesaria es importante ver si el paciente la necesita por compromiso visual si el daño cosmético en su vida social es justificada si el paciente es el que no las pide y entonces elegir cuál es el método quirúrgico que vamos a utilizar opciones hay unas cuantas la descompresión orbitaria la lipectomía orbitaria la cirugía del estrabismo de los músculos estroculares por diplopias siempre cirugías relajantes la retracción del párpado superior la blefaroplastia y eventualmente y vuelvo a insistir se presenta poco pero es urgente la descompresión en caliente de la neuropatía óptica cosmético es el último de los puntos a considerar los tipos de descompresión orbitaria para hacer lugar a tanto volumen que ha quedado empujando el ojo hacia afuera es la ruptura de una dos o todas las paredes de la órbita se puede descomprimir el piso la pared medial ambos descomprimir tres paredes asociando pared lateral e inclusive hasta el techo con el método de Napsinger se puede ir por bien donasal hay cirujanos que lo hacen y lo hacen muy bien se puede descomprimir el trígono de la de la mayor de los efenoides en la órbita posterior hay gente que lo hace muy bien sin embargo aquí está lo que se debe hacer estos son preparados óseos donde se ve cómo se van comiendo los huesos a nivel de la pared medial inferno medial el piso para conseguir más lugar y aquí está lo que pasa en la tomografía al hacer más lugar rompiendo hueso la musculatura la grasa se reacomoda y permite en distintos grados y en distintas ocasiones que el ojo vuelva a su lugar esta es la foto linda esta es la foto linda sin embargo no veo que puedan leer mucho lo que está escrito acá abajo lo que está escrito acá abajo es diplopia posoperatoria hay que avisarle al paciente en un porcentaje no despreciable de casos existe una diplopia que no va a desaparecer sola en el posoperatorio y que puede requerir cirugía de estrabismo a posteriori muchos pacientes se encuentran satisfechos por el aspecto cosmético y toleran la idea de una diplopia posteriori y una cirugía a consecuencia de ello pero esto hay que advertírselo al paciente Jim Garrity revisó para nosotros la literatura publicada hasta el nanos del año 2000 y vio que en cirugías donde se descomprimía una sola pared lateral medial o piso dos paredes todas las paredes por cualquier vía endoscópica dinamitando las cuatro en conjunto lo que se obtenía como milímetros de descompresión en el caso de una pared podían ser dos tres cinco milímetros con una pared y rompiendo todo también se podían obtener tres milímetros o cuatro o cinco eventualmente más y con toda esta enseñanza Jim Garrity nos dice no depende de la técnica no depende del cirujano depende de otras circunstancias como la anatomía de la órbita para saber si vamos a conseguir más o menos con determinada técnica y no siempre podemos ofrecerle al paciente resultados maravillosos y decir en mis manos esto es lo que le voy a ofrecer mejoran mejoran cuanto menos dañinos seamos mejor la otra posibilidad en vez de romper paredes fíjense este ascensor es una oftalmopatía distiroide es una órbita llena de músculo grasa esta gente es la gente que ocupa la órbita crowded del paciente con distiroide si en vez de romper las paredes del ascensor lo que hacemos es sacar a los que sobran para que los que están estén más cómodos ejemplo el ojo lo que hacemos en esta circunstancia es el ejemplo aplicable para la lipectomía esto fue publicado por Stephen Trockel y Michael Kasim en la Universidad de Colombia ya en el año 93 cuando el paciente tiene exclusivamente grasa o predominantemente grasa como expresión del volumen que genera exostalmos sacar la grasa es una buena opción la grasa se saca en panículos a cielo abierto la colocamos sobre una jeringa para controlar cuántos milímetros cúbicos estamos obteniendo anatómicamente vamos a los reparos necesarios donde esa grasa se ubica infero externo infero interno y esos son triángulos muy generosos a partir de allí una vez que obtenemos entre 3 y 4 milímetros aquí obtenemos mucho más ya nos consideramos satisfechos y en casos unilaterales como este de aquí arriba a la izquierda operamos el ojo en cuestión y la simetría lograda es satisfactoria en casos bilaterales aquí vemos la tomografía como el ojo vuelve dentro de la cavidad orbitaria este es un caso unilateral aquí vemos el exostalmo unilateral operamos ese ojo como vuelve a su lugar el globo ocular yo no soy oculoplástico pero tenemos oculoplástico el doctor Friedrich en nuestro equipo y hay oculoplásticos muy importantes en nuestro país y seguramente ustedes alrededor de su área de trabajo también los tendrán ellos son los que hacen la cirugía del párpado debilitando la poneurosis desinsertando la poneurosis del recto del músculo elevador a veces seccionándola por completo a veces el caso de la cirugía en urgencia es simplemente la tarzorrafia sin mucha cosmética para luego cuando la situación mejore sí poder hacer una cirugía más reglada en el párpado inferior es más complejo se pueden utilizar espaciadores debilitación debilitamiento de los retractores el tarsastrip que es como un lifting específico y localizado del párpado inferior pero es mucho más resultado que se obtiene en la cirugía del párpado superior que en la del inferior como alternativa la toxina botulínica yo he publicado este paper en el año 93 fue el primer paper publicado en retracción del párpado superior con toxina botulínica como alternativa a la cirugía aquí vemos un caso unilateral sobre el pliegue de belleza se aplica toxina botulínica aquí vemos el resultado efímero es un resultado que dura 3 4 meses y luego el paciente si quiere operarse se opera al repetir la retracción si quiere repetir la inyección y no ir a la cirugía también lo puede hacer en fin aquí vemos otro caso más de una retracción bilateral lo hemos hecho en bilaterales también y es satisfactorio por un tiempo determinado y finalmente la cirugía de los rectos cuando existe diplopía fíjense el caso superior el paciente viene con un chin up y mentón hacia arriba para evitar diplopía ya que en posición primaria trata de mantener los dos rojos al frente pero cuando le pedimos que eleve este ojo no lo puede hacer de manera que en posición primaria está más cómodo en esta posición cuando le ponemos prismas de base inferior importantes de 15 dioptrias aproximadamente recupera la posición y alivia la contracción del cuello estos pacientes hacemos esta maniobra para decirles que esta cirugía va a lograr lo que logra el prisma y entonces podemos convencerlos de por qué tiene que ir una cirugía de recesión de los rectos inferiores este es otro caso bilateral rápidamente nos devuelve artificiosamente a la posición primaria este es un caso unilateral donde hicimos un prisma de Fresnel acolado en la parte inferior del ojo este es el caso que mostré inicialmente de retracción en posición primaria o en el recto inferior se hace una recesión amplia que le permite al ojo lograr la posición primaria eventualmente eleva mejor pero no queremos que pierda la infraducción que es la que más se utiliza en la lectura y en el desplazamiento cuando el paciente camina 10 mandamientos aquí están el exostalmos el edema la osteopresía y la retracción atención a la presión ocular a la neuropatía óptica proteger la córnea la indicación clínica qué hacemos con la radioterapia y eventualmente la cirugía al final de la curva de Randall yo les agradezco la atención agradezco la invitación agradezco el haber estado allí atentos a esta charla los invito a Neuroestalmológica este año es la número 28 donde muchos de los que están en el chat participan pueden subir a la web y ver de qué se trata el sábado 3 de octubre presencial o por web yo los espero con todo gusto hasta aquí lo mío así que Emily dime si hay preguntas en el chat que no las he visto tenemos preguntas aquí en chat y en Facebook yo quería hacerte una pregunta qué opinas de la nueva publicación una publicación reciente que está en Journal of Thermology Visual Resources acerca del uso de triamcinolona y le colocan además dexametasona a nivel o sea utilizan la misma técnica que tú solo que además asocian la dexametasona a 4 miligramos ¿qué opinas de ese? Mirá a mí cada cosa que aparezca y que sea de uso del oftalmólogo me gusta mucho si perdemos el control porque es intravenosa y se va a otro sitio no tanto pero todo lo que se haga en el ojo me interesa cuando me dicen y si se puede hacer 8 en lugar de 4 inyecciones digo ¿cómo no? tú tienes la posibilidad de hacer el nuevo trial yo ya no y me gustaría ver venir un nuevo trial con mejores resultados de los buenos que ya tenemos no me parece no me parece mal no me parece mal que se asocie a la dexametasona a todos los corticoides que les tengo miedo en la órbita es que utilizados más de una vez si penetren a cámara anterior y si generen hipertensión intracamerular un glaucoma verdaderamente cortisónico por corticoides que tienen moléculas de mucho menor volumen que la triamcinolona ¿cuál es la ventaja de la triamcinolona respecto de la inyección para vulvar respecto de los demás? son moléculas de más de 200 micrones de diámetro y la tenon no las puede filtrar de manera que la triamcinolona queda en la órbita no pasa al ojo por eso nuestros ojos no se hipertensan se hipertensan las del uveitólogo que le inyecta subtenoniana subconjuntival la del retinólogo que le inyecta dentro del ojo pero nosotros no tenemos hipertensión precisamente por eso ojalá la dexametasona dé los resultados que se esperan por ese paper y ojalá no dé hipertensión intracurular ellos nos dan con o sea la triamcinolona no hace que la dexametasona sea de mayor volumen y el laténdum no la pueda filtrar ok aquí tienes una pregunta voy a empezar con la del Facebook y ya hago las que tenemos acá pregunta ¿cuántas dosis y cuántos miligramos y cuántas veces usas la triamcinolona intraorbitaria? la triamcinolona intraorbitaria para vulvar no retro vulvar insisto la para vulvar en el cuadrante inferior la utilizamos una vez por semana le pedimos al paciente que compre una ampolla de triamcinolona de la forma intramuscular de un centímetro cúbico de 40 miligramos por ampolla ese es el estándar se llame Kenalog Kenacord forcinolona en nuestro medio se llame Trigón en España no importa el nombre comercial son ampollas intramusculares de un centímetro cúbico y 40 miligramos de droga media ampolla en cada órbita una vez por semana cuatro aplicaciones es el estándar si uno quiere hacer más porque cree que el efecto lo quiere prolongar ya está fuera del trial pero es posible menos no hacemos tiene una pregunta en el Facebook y una aquí que es la misma entonces la voy a preguntar de una vez ¿tuvo alguna complicación? ¿quiénes tenido complicaciones con el uso de la triancinolona? la pregunta es muy interesante y yo no la tuve porque no la tuve y cruzo mis dedos pero hubo gente que la tuvo y aprendí de los que la tuvieron porque la tuvieron los que tuvieron hipertensión intraocular y eventualmente catarata es porque le inyectaron subtenoniana los que tuvieron hemorragia retrobulbar es porque le inyectaron retrobulbar con una larga aguja intraocular y trataron directamente inyectando con 27G 29 en el peor de los casos y les doy un tip para inyectar con aguja más fina el paciente desde que se sienta en la sala de espera tiene que tener la ampolla adentro del puño de la mano entibiarla la temperatura corporal se hace más fluida y pasa más rápido por una 29G que de lo contrario así que para ser más fluida y ser más rápida la inyección en ese sitio estudiado anatómicamente esto me ha servido los años de la ayudante de anatomía que he tenido en la cátedra y que he estudiado la órbita el cuadrante infero externo de la órbita no tiene vasos suficientes de grosor como para arriesgar una inyección intravenosa y que esto lleve a complicaciones retinales las que se han descrito es por inyectar en cuadrante super interno o en otros sitios de la órbita infero externo yo no he visto complicaciones el dolor es mínimo el dolor del pinchacito pinto te voy a leer acá una pregunta de Tamar interesante la aplicación intraorbitaria de transinolona ¿podría usarse metilpregnisolona intraorbitaria? ¿tiene experiencia con la aplicación local de otro corticoesteroide? no la tengo la pregunta es interesante la pregunta es interesante yo no tengo esa experiencia curiosamente es el corticoide intravenoso más utilizado lejos en cualquier pulsoterapia de que se tenga noticia y estaría muy bueno que quien hizo esa pregunta iniciara un trial a ese nivel así nos enteramos tal vez en la próxima semana con dolores nos pongamos a inyectar metilpregnisolona a ver cómo nos va es la doctora Tamar de México ya es neocostalmóloga de San México también te pregunta excelente gracias por compartirlos con nosotros desde Santa Cruz Sierra ¿cuál es el máximo poder prismático que prescribe a un paciente con diplopia en infraversión? el prisma para un paciente con graves y con cualquier otra situación de diplopia clínicamente tolerable está entre las 8 y 10 dioptrías un paciente adulto no voy a hablar de niños un paciente adulto con un cuarto par con un sexto par con la desviación ocular que corresponda a una fibrosis muscular por miocitis no graves por un graves hasta 8 o 10 dioptrías lo tolera uno prisma al paciente en posición primaria y en todas las demás posiciones no va a alcanzar a mejorarlo de manera que el paciente lo tiene que saber y si la diplopia solamente en la mirada inferior como el último que yo mostré esto lo publiqué en el journal Neuroestamol hace muchos años para un tercer par como hacíamos prismas de Fresnel recortados tipo un puzzle en distintas áreas del cristal que porta para que ese prisma con ese número de prisma fuera beneficioso base inferior cuando estaba en la mirada hacia abajo base interna cuando estaba en la deducción etcétera de manera que si el paciente en la infraducción que fue la pregunta necesita un prisma hasta 8 o 10 dioptivas le pido que haga un Fresnel se lo recorto en el consultorio y se lo aplico yo sobre el tercio inferior de su anteojo ¿Cuántas veces le inyecta transinolona? yo creo que ya lo respondiste 4 veces puede ser más Dolores nos hace una acotación acá la dexametasona tiene mayor poder antiinflamatorio pero tiene de menor vida media gracias doctor Ebner me gustaría saber si usted de entrada indica triancinolona para vulvar o les da la oportunidad con metilpremisolona intravenoso creo que como corolario de todo lo que dije la pregunta me obliga a repetir que como oftalmólogo y con la experiencia tenida viene el paciente está para ser tratado yo le doy triancinolona va a otro hospital vecino donde el endocrinólogo tiene como cual estándar al método del Eugogo lo internará y le hará metilpremisolona intravenosa yo la metilpremisolona intravenosa la reservo para los no respondadores severos que bajo triancinolona no andan como nosotros esperamos todos nosotros que vemos orbitopatía distiroidea y del grupo argentino digo Dolores que está conmigo Aide Mariana de Virgilis todos tenemos casos graves gravísimos en el año uno o dos que no responden a nada y los acompañamos de la mejor manera posible la mejor manera posible es el tratamiento que mejor y más confiable nos resulta en nuestras manos Dolores ya respondiste tú que no hay experiencia con la dexaparabulvar administra el total de triancinolona en el cual ya se la respondiste combina la triancinolona intravitaria con esteroides sistémicos ya la respondiste algo de selenio Muy interesante lo del selenio yo lo quité de mis charlas el selenio que en algún momento lo tenía puesto porque fue un único paper que salió en el New England Journal of Medicine el Helio Valdeschi lideró esta situación del selenio selenio la luna lunático nosotros en el hospital británico nos dedicamos a estudiar pacientes con selenio en sangre y los que estaban bajos de selenio a esos se les administraba selenio a los que tenían selenio normal no hacía falta darles selenio porque es la carencia la que hipotéticamente es la que estaba implicada en el desarrollo de la situación orbitopática así que a los que tenían selenio normal no les dimos a los que tenían selenio bajo les dimos y no vimos ninguna mejoría producto del selenio hoy si el endocrinólogo le quiere dar selenio no hay ningún problema no lo va a dañar para nosotros no es una situación terapéuticamente importante ok también recomienda agitar mucho el frasco ya le vamos a dar la palabra a Guillermo pero antes de eso quisiera como quedan pocas preguntas terminarla y luego le damos la palabra a Guillermo dice la profundidad de la inyección entendía aguja de un tercio de pulgado la aguja que se utiliza para tuberculina o para insulina es una aguja que ya o viene precargada con un 27G o uno la puede modificar en algunas marcas por una 29G es de un centímetro cúbico y el largo de la aguja es de medio inch o sea que cuando uno la está comprando uno ya está sabiendo que tiene media pulgada o sea es un centímetro 25 el largo de esa aguja estamos recibiendo y hace poco jeringas para toxina botulínica de uso en el blefarospasmo por ejemplo de 30G y que tiene 4 milímetros de largo esa aguja es fantástica para ir debajo de la piel pero no sirve para ir para vulvar o sea que utilizamos la de medio inch un centímetro y moneditas para ir con la para vulvar ok aquí la doctora Tamar te pregunta en un caso que el paciente requiera descompresión ir orbitaria ¿cuál pared orbitaria prefiere? si hubiera que descomprimir pared la pared más generosa suele ser la combinación de piso y pared media por vía transcaruncular por vía transconjuntival con exponerla y con una pinza comedora tipo Carrison de las que se utilizan la Takahari en órbita uno va comiendo hueso y va abriendo pared lo suficiente hacia medial y hacia inferior si va por viendo nasal lo que va a encontrar mejor es junto con el otorrino va a encontrar la pared media pero esas son las mejores paredes yo me siento muy cómodo haciendo un abordaje externo la orbitotomía tipo Cronley pero comiendo pared lateral no da tanto como daría una pared media y un piso Marcela te dice que ya hice más de 8 inyecciones por órbitas traté neuropatías ópticas con reversión de la neuropatía y aprendí le agradezco sus enseñanzas te agradece tus enseñanzas Marcela Marcela tendrías que haberle compartido la pantalla para que lo diga Marcela se encargó de hacer un trial en Brasil ahí la tiene ahí está la querida Marcela Marcela se encargó de hacer un trial sobre neuropatía óptica que nosotros no hicimos porque fue un criterio de exclusión y cuando lo publica nos empezaron a llover mensajes de Mayo Clinic y de otros sitios diciendo lo que hicieron ustedes primero no era para la neuropatía ahora sí es para la neuropatía parece que lo de la clenicinolona va a tener un lugar en la historia así que yo le tengo que agradecer a Marcela que haya recogido el guante del desafío de la neuropatía óptica y lo haya implementado también en esta condición bueno de hecho en ese paper con DEXA nombra mucho a Marcela su trabajo es muy mencionado en ese trabajo que acabo de decir que salió publicado ahí te hace mucha referencia Marcela si no lo has leído te lo voy a hacer llegar esta tarde este como que no escucho aquí pregunta ¿qué complicaciones a largo plazo ha observado con radioterapia en orbitopatía tigiroidea? pero la doctora Aidee dice que le gustaría comentar de radioterapia entonces yo prefiero que sea Aidee la que lo comente porque Aidee tiene más experiencia ok Aidee por favor sí acá acá me habilite sí yo creo que así como Roberto habló del trabajo de Garrity de las descompresiones en un momento Garrity desacreditó totalmente la radioterapia en órbita en distiroidios con un trabajo que para mí tenía una falla de base y como que en el país se dejó de hacer radioterapia que yo seguí haciendo y ya hace unos años unos 3, 4, 5 años que a nivel mundial se ha rehabilitado la radioterapia no solo para aquellos casos que fallan sino incluso como tratamiento inicial la verdad que cero complicaciones yo no he tenido ninguna complicación muy buenos resultados tiene por supuesto es algo caro si no tiene cobertura y requiere que el paciente durante un par de semanas pueda acceder o sea si son pacientes del interior o que no están en un centro que tenga radioterapia tienen que establecerse donde la hacen ese es el gran problema digamos pero la verdad que anda muy muy bien al comienzo algún paciente puede tener alguna reacción mínima reacción inflamatoria que algunos recomiendan hacer una cobertura con corticoides antes de iniciarla obviamente es un tratamiento que no va a actuar en forma tan inmediata como las infecciones de triamcinolona hay que advertirle al paciente que va a tardar en actuar y que el efecto recién se va a evaluar a los 2-3 meses pero que sigue actuando a lo largo del tiempo entonces en esos pacientes que mejoran pero parcialmente con la triamcinolona o con los corticoides endovenosos yo encuentro que la radioterapia es muy útil y con obviamente estamos hablando de radioterapia con acelerador lineal y en lo posible tridimensional o sea no con cobalto las complicaciones descriptas fueron hechas con otro tipo de radioterapia y las que aparecieron después con el acelerador lineal son trabajos que no se sabe bien qué dosis le dieron en qué forma fue efectuada o sea hecho en un centro serio con acelerador lineal y tridimensional yo nunca he tenido un inconveniente en una paciente que en teoría se le había caído el flequillo y yo me sentía muy culpable por eso pero después lo volvió a crecer pero a los 2-3 años esa misma paciente vino y me dijo doctora se me cayó de nuevo no era la radioterapia es un problema mío o sea el único problema que yo había tenido digamos pero ni siquiera había sido eso o sea no genera cataratas no genera retinopatía no daña la visión para mí es un excelente método sobre todo en aquellos pacientes que responden y vuelven responden y vuelven y con respecto a eso yo siempre tengo perdón Roberto un minuto más un comentario con respecto a la curva de Randall la curva de Randall es real pero eso no quiere decir que si un paciente nos viene a los 2-3 años de iniciar su oftalmopatía esté inactivo y uno no lo trate o sea hay que evaluar bien si no sigue estando en periodo inflamatorio o no recayó la curva de Randall la curva de Randall sirve para la gran mayoría de los pacientes pero todos vemos algún paciente que viene tardíamente un hipotiroidio que viene 6 años después y lo tratamos si hay actividad hay que tratarlo pero hay que tener el concepto de la curva de Randall obvio uno obviamente en esos casos le dice al paciente y dos preguntas interesantes ahí en el chat también sobre endoscopía por estereotaxia y jamás de los jamases se recomienda cirugía en la órbita sin ver sin cielo abierto la cirugía endoscópica tiene su riesgo y se siguen presentando y publicando casos de ceguera posoperatoria por cirugías en el vértice orbitario incluso en manos de cirujanos experimentados y con buena tecnología para con sus endoscopios para llegar hasta el vértice de la órbita yo sigo siendo temeroso de las vías endoscopias de las vías ciegas y mucho menos de la estereotaxia la órbita se puede entrar y ver hay que entrar y ver y por ahí Dolores acotó también el caso del tratamiento de pacientes que reciben yodo para el paciente que recibe yodo según Plummer y Biersinga ya desde antiguo el tratamiento con yodo no importa la dosis puede activar una orbitopatía que ya existía o puede desarrollar una que no estaba presente con el doctor Nepomises en aquel momento que teníamos publicado este paper nos empezó a enviar pacientes que hasta hoy seguimos inyectando nos envían los endocrinólogos pretratamiento con yodo y vemos que no tuvimos nunca una orbitopatía exacerbada o una orbitopatía de nuevo posyodo así que la team también sirve como profiláctico yo sí ya he visto el otro antes de que se desconecte antes de que me cierre la pantalla como son dos preguntas muy parecidas las voy a hacer de una vez para después darle la palabra a Guillermo ¿cuál es el esquema de radioterapia que utiliza y cuál es para ya había otra pregunta de radioterapia si no me equivoco que era creo que era la complicación la doctora y ve la pregunta fue acá y que a largo plazo has observado en la radioterapia de la orbitopatía distiroidea te las hago una vez para después complicaciones ya dije que no no he tenido en general muy buenos resultados el esquema es hasta 3500 centigí en general en una primera tanda se les aplica 2500 que son 10 a 12 sesiones de radioterapia una vez por día y se espera después unos meses se controla con la evolución de la evaluación del paciente de la tomografía y si hace falta se puede hacer ese suplemento hasta los 3500 en principio yo sí tuve la complicación tuve un paciente que la tengo a pocas cuadras pero ahora la tengo en el zoom acá al lado yo generalmente indico 1500 cuando indico 1500 al vértice de cada órbita y no hago subir la dosis inicialmente de eso vos empezás con 2500 2200 a 2500 sigue siendo una dosis antiinflamatoria y no una dosis tumoricida así que está bien cuando plantean qué problemas tiene estos uno tiene que pensar la dosis de radiación que se hace cuando por ejemplo tenés un tumor en la órbita y se hace radioterapia al lado del nervio óptico es una dosis muchísimo mayor claro hay que ver a largo plazo si han tenido seguimiento porque la radioterapia puede ver efectos la oportunidad de ver un paciente con orbitopatía tiroidea y que osigue ambos ojos por radioterapia muchos años después como efecto colateral de la misma no mira nunca nunca vi eso dudo realmente que haya sido la radioterapia años después ya fue radioterapia yo en general tengo pacientes de seguimientos de muchísimos años porque como dije yo seguí usando la radioterapia y la verdad que no ha tenido ningún problema ni siquiera con tracciones del campo nada por el estilo bueno se lo he visto ¿qué quiere preguntar? ahora vamos a darle a Guillermo por favor la palabra que quiere hacer un comentario gracias Jaide hola muy bien yo quería comentar lo siguiente la primera vez que realmente oía acerca de la terapia intraorbitaria fue de Roberto cuando Roberto visitó por primera vez Colombia eso fue hace unos buenos años ya no me acuerdo cuándo pero a raíz de eso aprendimos que eso funciona y yo lo que hago es un tratamiento ligeramente diferente tal vez porque la primera vez que empecé fui a poner la inyección y no había triamcinolona entonces empecé a usar metilpresmizolona acetal que es de depósito y lo que yo hago es con una aguja de retrobulbar de Alkinson como la que usábamos cuando hacíamos bloqueo de retrobulbar para cirugía de catarata yo aprendí con retrobulbar luego pasamos a perivulbar y a subtenos y ahora operamos con gotas pero yo aprendí a poner inyecciones en el cono y me siento cómodo poniendo inyecciones en el cono y eso es lo que hago de metilpresmizolona con muy buen resultado el resultado es excelente quiero un segundito ya no me va a demorar yo yo diría que yo no yo no tengo una serie grande por una razón y es que los pacientes son remitidos por el endocrinólogo yo les planteo esta opción de tratamiento diferente a la que ellos hacen y el endocrinólogo me dice no eso no funciona yo tengo mucha resistencia por parte de los endocrinos aquí a que acepten esta modalidad de tratamiento algunos me dicen uy doctor pero es que eso de una inyección detrás del ojo da mucho miedo los pacientes también le tienen un poco de susto a ese tipo de tratamiento entonces entre el susto que le tienen los pacientes y la lo que dicen los endocrinólogos de desaconsejar el tratamiento probablemente hace que muchos pacientes no tengan la oportunidad de recibir esta modalidad que es excelente como les digo yo tengo experiencia con metilpredinsolona en el espacio intraconal con aguja de altas gracias eso es interesante como cada quien utiliza lo que tiene más a mano yo recuerdo cuando Roberto fue en Venezuela para evitar todo siempre tuvimos nuestra primera experiencia contigo quedan dos preguntas todavía Roberto ¿usas al mismo cuerpo para el seguimiento? no te escuché si uso algún anticuerpo para el seguimiento los pacientes el anticuerpo específico que utilizamos es el TRAV el anticuerpo contrarreceptor ese es el anticuerpo marcador que es en sangre el anticuerpo con el que nosotros nos manejamos con el servicio de endocrinología por supuesto el panel de ATPO de antitiroperoxidasa todos los anticuerpos que se puedan solicitar son útiles para nosotros y para el endocrinólogo pero es el anticuerpo contrarreceptor el TRAV el principal anticuerpo a seguir ok la otra pregunta es ¿qué opinas del uso de corticoides tipo betametasona vía intramuscular como coadyuvante en el tratamiento e incluso disminuye el número de transinolona? desconozco no lo he utilizado un corticoide oral ya ni siquiera por los efectos adversos una betametasona a distancia un corticoide no sé me gustaría escuchar si alguien lo hizo como le fue me siento muy cómodo con el corticoide en la órbita que es donde pasan las cosas no sé si el doctor que hace la pregunta Rodrigo tendrá alguna experiencia con relación tamany les dice que por lo anterior es importante el seguimiento a largo plazo muchas gracias doctor Guillermo en México es mucho más fácil encontrar acetato de metipremisolona y por aquí tienes muchísimas felicitaciones este mucho agradecimiento felicitaciones por tan linda conferencia tú a ver creo que tú mismo las puedes ver excelente conferencia gracias doctor excelente bueno muchísimas gracias este y bueno Roberto gracias siempre por siempre dispuesto excelente presentación muchísimas gracias entonces te mandan saludos de varias partes de Perú de varias partes de México gracias a los que colaboran en la discusión mañana los vemos para ver tumores celulares con el doctor Mussi nos vemos entonces mañana gracias nuevamente Roberto todo muy lindo gracias gracias a todos hasta mañana gracias a todos por su contribución y a todo el grupo tuyo todo un grupo muy querido ¿s argentino ppó? con la discusión Gracias por ver el video.